Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, bienvenidos Vale, me lo habéis pedido muchos, me ha dicho Matistao, no tengo muchas monedas, tío No juego mucho, juego cuando puedo Me hago oro 3, plata 1, hazme una plantilla Barata, tío, que es que no sé qué, tranquilos He llegado, para salvaros Yo, tío, en serio, que no sé qué me pasa Macho, que yo soy una persona normal, pero a lo mejor me pongo a grabar O a hacer directo, y soy subnormal, pero no Porque diga, joder, voy a hacer el subnormal, no, no Porque soy retrasado directamente, yo creo Que es que, no, no sé, no sé, en fin Lo he dicho, voy a traer una plantilla más o menos por un millón de monedas La tengo ya aquí en pantalla, no la estáis viendo, chicos Para que gente que no tiene muchas monedas Pues sepa bien en qué gastarla Si queréis que haga plantilla con, hace una plantilla de 5 millones 10 millones, 40 millones, pues Decídmelo y lo puedo traer otros días, pero Va a ser una plantilla, chicos, que para los que no tengan monedas O estáis traeando y queréis un equipo barato Y tal, ya sabéis que hago todos los directos en Twitch, así que os lo dejo abajo en la descripción Chicos, hago directos todos los días en Twitch Y de abajo, y seguidme en Twitch, eso es lo Primero, ¿estáis siguiendo ya en Twitch o no? ¿La vida ya va a seguir en Twitch? ¿Sí o no? Vale, ahora Tenéis que suscribiros a YouTube, ya que estáis aquí A ver, hay gente que está aquí, no le ha dado el botón de suscribirse Y no le da a like, vamos a ver Y yo he entrado a un bar, o sea, yo he entrado a un bar, ¿no? No voy a mear Sin, yo que sé, aunque sea Ponme una Coca-Cola, pero por respeto Pues vosotros, siendo gratis el suscribirse ¡Hadle a suscribirse, hombre! Y aparte, al lado de Twitch os dejo redes sociales Os dejo Twitter e Instagram Así que peguen ahí su buen follow Y nada, chicos, no voy a enrollar más, vamos directamente con la plantilla Espero que os mola, espero que No digáis Vamos A ver Bien, nuestra formación va a ser 4-3-3 Luego en game va a ser 4-2-3-1 4-4-2, la que vosotros queráis Porque yo siempre juego con dos defensas Dos MCs y arriba los delanteros Ya sea 4-4-2, 4-3-1 Lo dicho, va a ser esta la formación Y vamos a empezar con el portero Porque, bueno, las casas, chicos Cuando podáis a construir una casa ¿Qué os dicen? Poner primero el tejado ¡No! ¡No! Primero los cimientos, chicos Ahí para una base sólida ¿Cuál es la base sólida de este FIFA? Pues por unas 50.000 monedas Marc-André Ter Stegen ¡Obviamente! Marc-André Ter Stegen Para mí el mejor portero de este juego Ya lo sabéis en otras plantillas que os he subido En mi plantilla para FUT Champions Para la ley y tal Marc-André Ter Stegen es Para mí el mejor portero Por unas 50.000 monedas, chicos Tenemos al alemán Cubriendo nuestra meta Poco más que decir Vamos a ver qué dos defensas Le van a acompañar Para guardar el arco Uno de ellos va a ser Clermont Langlois Más o menos 30.000 monedas Está ahora mismo Ya sabéis que llegó Bueno, llegó a 130.000 O así, recuerdo Al principio del juego Incluso mes pasado el juego Pero es un lenglet Que, pues ¿Qué os voy a contar a estas alturas lenglet? Un tío rápido para ser defensa Fuerte No tampoco es un tronco ahí de agilidad Así que lenglet por 30.000 monedas Encima francés para dar links ahí interesantes Una opción más que asequible Y una opción obligatoria Para nuestra defensa Vamos a ver quién le va a acompañar Porque hay un compañero Que también es incluso más top Rafael Barán Que cuesta ahora mismo Unas 160.000 monedas Quiere decir que En la defensa, chicos Llevaríamos como 200.000 Pero es lo que hay Atrás hay que ser Sólidos Consistentes Duros Y a eso nos va a ayudar Evidentemente Rafael Barán Un tío que mide 1.91 Y bastante O sea, bastante no Rapidísimo En la carta base Evidentemente Si tenéis para más monedas, chicos Pues mejoráis las versiones de las cartas ¿Qué pasa con este Barán? Es fuerte, es alto No muy ágil O sea, no muy ágil Tiene agilidad 63 Sí, pero recuerdo Que el equilibrio es importante O sea, a la hora de girar ahí el tronco No es el No es Messi Digamos que Barán Messi no es Pero bueno, al final Para, pues eso Para la defensa tampoco Así que nuestra defensa De momento Los tres pilares básicos De la tierra Y de la defensa Van a ser Ter Stegen, Lenglet Y Barán La banda derecha La va a proteger Nelson Semedo Que es un tío que, bueno Ya sabemos que está muy chetado A ver No es Walker Headliner Pero es un tío rápido No muy fuerte excesivamente Pero ya está Es un tío rápido y ágil Con lo cual Un Semedo que para banda Para dar química a Ealing verde Con Lenglet Va muy, muy, muy bien Y evidentemente Chicos Si estáis viendo este vídeo Y tenéis más monedas Pues podéis poner Al Semedo Headliner Podéis poner el Semedo Yves con 7 de química A la banda derecha Podéis poner cosas Pero yo Plantilla barata Pues está Nelson Semedo Que ahora mismo cuesta Unas 7.500 monedas Así que un tío muy barato Pero Recomendado 100% Nuestro otro Defensor izquierdo Va a ser Ferland Mendy Que por cierto Lo tengo transferible Y no lo he vendido todavía Porque tengo un tipo De retraso en la cabeza Que no lo he vendido todavía Pero bueno Un Ferland Mendy Que vale unas 15.000 16.000 17.000 monedas Y un Mendy Que ¿Cuál es la clave este Mendy? Aparte de ser rápido Es que tiene 5 piernas malas O sea Eso a veces viene muy, muy, muy bien En un lateral Es un tío rápido Es un tío Digamos fuerte Resistente Y es un tío que Pues es bastante completo Para ser lateral La verdad Capacidad defensiva 73 Robo 78 Sinceramente Mendy Es el Lateral más chetado De la liga Española Vamos a lo mismo Si tenéis a Mendy y Futmas A ver Deduzco que ya lo estaréis usando Pues ponéis a Mendy y Futmas Pero Hay plantilla barata Hay gente que no juega Todo el día como yo Gente que no Tradea Gente que no Que no hace Elite 1 en el FUT Champion Y tienen poca moneda Así que Ferland Mendy Si tenéis poca moneda chicos Para adelante Uno de los MCDs O MC Según jueguéis Va a ser Musa Sisoko Un tío que está ahora mismo Por 3.000 monedas Pero un tío Que en una plantilla barata Entra como Nepe a Un agujero que hay por ahí Para expulsar la comida Tiene alto Alto en ataque de defensa Y bueno No voy a descubrir a estas alturas Sisoko Es un tanque O sea Es rápido Es un tronco Para moverse O sea No lo moveáis O sea No se mueve Sisoko No se mueve No se mueve Pero claro Viene a la fuerza Robo y tal Sisoko Por 3.000 monedas Que está ahora mismo Es obligado Obligado Obligadísimo Que esté en una plantilla Así que Sisoko Va a ser uno de los MCDs Y el otro MCDs Por temas de química Va a ir aquí De delantero Evidentemente No voy a hacer los cambios de posición No vais a ver la química 100 Chicos O sea La química 100 No la vais a ver en la plantilla Pero tiene química 100 Si le ponéis en buena posición Si a Kante le ponéis de delantero La plantilla se queda con química 100 Pero evidentemente No me voy a gastar cambios de posición En un cedido Kante que está ahora mismo Por unas 280.000 monedas Bueno al final Hay que Hay que invertir en cosas Chicos Si no invertimos Si no invertimos No ganamos Hay que invertir la pasta Y jugadores clave Y Kante es un jugador clave Para robar O sea Kante si Shoko Ya puede venir en un equipo O con lo que sea Kante si Shoko Es meta Desde septiembre Hasta julio Que acaba el juego Que realmente el juego Pues acaba en septiembre No cuando sale el próximo Pero me entendéis Pues eso Un Kante que es rápido Muy ágil Pesado Corre mucho Roba mucho Tira poquísimo No tienes con Kante Y un Kante que es obligado Que esté Para apuntar a la ley Al medio campo Vosotros imaginaos Vara Lenglet Shishoko Kante Pero eso que es Eso da asco Da asco Que lleve a Ronaldo Nazario Zidane y Maradona Da asco Bien vamos con uno de los bandas Que evidentemente va a ser Ousmane Dembele Va a ser nuestro Banda extremo derecho Un Ousmane Dembele Que bueno pues Tiene 5 y 5 de pierna mala Y de skills Ya sabéis que es de mis Jugadores favoritos En banda Porque es que Por lo que cuesta Es que es obligado Ahora mismo está por unas 8000 monedas Y bueno pues un Dembele Que a estas alturas No lo voy a explicar ¿No? Rapidísimo No es Muy tronco O sea Tiene bastante agilidad Equilibrio No es una locura Pero se mueve bien Lo dicho La 5 de skill No tira mal No tiene mucho físico Pero bueno es lo que hay Al final por 8000 monedas Un Dembele Que tiene que entrar ahí De locos en banda Y va a ser nuestro primer banda Y nuestro extremo izquierdo Va a ser Sadio Mané Que está ahora mismo Por unas 150.000 monedas Y un Mané Que bueno Tiene 4 y 4 No tiene la 5 y 5 De Dembele Pero evidentemente Tiene bastante mejor stats Un Dembele Que es Es Mané Mané Que es rapidísimo Tira muy bien Tiene definición 87 Lo que para un banda Es bastante Tiene buena agilidad Tiene buen equilibrio Tiene buen control de balón Físico resistencia Fuerza no tiene mucha O sea Mané es un tío Que yo le hago Y se va Con tal Con postura física Pues El pobre Mané No puede hacer nada Pero Un tío que va muy bien Rápido Ágil Tira bien Así que en banda izquierda No podemos Pedir más Sadio Mané Que por 150.000 monedas Lo tenemos ahí Así que vamos a acabar Con los dos delanteros Porque yo juego 4-4-2 O El delantero y el MCO Y ahora digo Como lo colocaría yo Si usara 4-2-3-1 Uno de ellos va a ser Antoine Griezmann Que está ahora mismo Por 60.000 monedas Un Griezmann Que que es lo malo de Griezmann Pues que tiene Tiene de pierna mala Ojo que Griezmann Me acuerdo de la cuenta Tiene alto Y alto en defensa Cuidado Griezmann Que es un sacrificado de la vida Un Griezmann que no es La hostia de rápido Es decir Más un tío Sin mano No es que sea lento Pero no es que sea rápido O sea es un tío que está ahí ¿No? En el limbo Tira muy bien Tiene muy buena definición Tiro lejano no está mal Agilidad va muy bien O sea Griezmann es un tío Que se mueve muy bien Yo lo he usado Yo lo estoy usando Como un mes a Griezmann Y de hecho Nos hagamos un Elite 1 con él Me parece un tío Que se mueve muy bien Evidentemente a estas alturas Si tenéis 10 millones de monedas No vais a comprar a Griezmann Pero como estamos En una plantilla barata chicos Pues Griezmann Es un jugador Que te va a ir muy bien Si usamos 4-4-2 Pues yo lo estoy usando delantero Si vosotros usáis 4-2-3-1 Yo lo usaría a este Griezmann De MCO Más que nada por el tiro lejano Se lo podéis subir y tal Y porque la otra carta que viene Tiene menos tiro lejano que Griezmann Es lo que os digo O sea aquí Si ponéis la química La carta O sea la química Madre mía Si ponéis la posición bien Se os va a quedar el equipo Con 100 de química Así que no os preocupéis Porque ahí pongáis Que pongáis la posición bien ¿Quién va a acompañar a Antoine Griezmann En la delantera Como otro delantero O como delantero único del equipo? Visan Benjeder Yves Que bueno yo te lo pongo aquí Porque tengo el rojito Pero Benjeder al fin y al cabo Un Benjeder chicos Que es de delantero Tiene 5 de pierna mala Este bichillo Alto, alto También tiene alto en defensa O sea Benjeder es un tío Bastante sacrificado también Cuál es la clave de este Benjeder Tiene bastante aceleración Sale muy rápido No es que tenga una velocidad punta De locos Y porque yo si jugara 4-3-1 Colocaría a Benjeder delantero Y a Griezmann MCO Porque tiene 11 menos de tiro lejano Que eso al final Se nota mucho Tiene más pierna mala Pero a la pierna mala Te viene genial en área Y es un Benjeder Que yo a día de hoy Lo sigo usando de revulsivo Eso sí Pero es un tío que llevo 386 partidos con él 160 goles 132 asistencias Más de la mitad de esos partidos Ha sido suplente Así que Benjeder No nos podemos quejar De este Benjeder Porque fijaos como se mueve Agilidad 92 Equilibrio 91 Tiene un control de balón Buen regate El físico es lo que le falla Pero bueno no se puede tener todo Al final este Benjeder Está en unas 270 280 mil monedas Si podéis ficharos el WANTUAT Pues ficharos el WANTUAT Si podéis haceros el El Player Demon Haceros el Player Demon Pero Benjeder es un tío Que tiene que estar Tiene 5 de pierna mala Vale en game quedaría así Sería una 4-4-2 Yo Yo pondría 4-4 Que de hecho con 4-4-2 Se puede dar química también Si ponemos a Gante aquí Se puede dar química también Pero bueno Sería así en game Lo he dicho Una muy buena defensa Y un muy buen medio campo De verdad Para las monedas que valen Son brutales Es más Yo con Lenglet La semana No la pasada no La anterior Me hice 29-1 O sea que no hay excusa No es que Lenglet me viene No hay excusa chicos No hay excusa Lenglet va de locos Y Van Ambaun Mejor Y Mendy igual Repito Hace dos semanas Me hice Elite 1 29-1 Con Lenglet Con Mendy Y Con Semedo Lo tenéis en el canal Tenéis un vídeo Haciéndome 29-1 Con ellos tres Así que no me seis vagos Y no me pongáis excusas El medio campo está de locos El problema del medio campo Es eso Es para cortar balones Está muy bien Pero ahora Como tengáis que tirar con ellos Los bandas están chetadísimos Y la delantera Pues a lo mejor no os gusta Grima Porque tiene 3 de pierna mala Igual eso os raya Pero bueno Es un tío que se mueve muy bien Si lo usáis en 4 Este es 1 Lo ponéis de MCO Y os va a ir genial Pues este Esta ha sido la plantilla Chicos ¿Qué os parece? Decidme Pues yo en vez de Shizoko Ponía No pondrías a nadie Shizoko es el mejor Que le da precios PUNTA Decidme en los comentarios Si queréis otra plantilla Con más o menos presupuesto Lo que queráis Y chicos Os recuerdo que me sigáis en Twitch Y que os suscribáis a Youtube Si os molan estos vídeos Y si os mola el canal Pues oye Estamos cerca de llegar a 20.000 Ayer Ayer éramos 18.000 Hoy somos casi 19.000 Así que Muchas gracias a todos chicos Pero Sigan Sigan Y dejen su like No solo Escuchen No no Dejen su like Chicos Nos vemos en los próximos vídeos Chao 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 Gracias.